Centro Democrático lanzó su propia Comisión de la Verdad, ¿de qué temas hablará? Se llamará la Comisión Civil para el Esclarecimiento de la Verdad y pretende hacerle contrafeso al informe final de la Comisión de la Verdad que surgió como fruto del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC. El Centro Democrático, en alianza con varias organizaciones políticas y de víctimas del conflicto, lanzaron este martes su propia Comisión de la Verdad para contar esa otra verdad que la Comisión Comunista no quiso contar. La entidad fue bautizada como la Comisión Civil para el Esclarecimiento de la Verdad y contará con la información básica y testimonios de más de 10.000 ganaderos víctimas del conflicto que contarán los flagelos que sufrió esa población por cuenta de los grupos guerrilleros y paramilitares. A la vez que asistieron políticas de la talla de las candidatas Ingrid Petancur y la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal. Dicha entidad servirá como una especie de contramemoria para el relato entregado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad que surgió como fruto del Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Desde sus inicios y hasta su culminación en 2022, la Comisión recibió múltiples críticas por, supuestamente, tener una inclinación de izquierda y no escuchar a los integrantes de la fuerza pública. Esta nueva entidad promete recoger esos testimonios y entregar un nuevo informe, más parcial y del lado de las víctimas, concluyó Cabal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!